hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno porque como sabemos este bugatti veiron limusina cuesta igual que un seat ibiza fr y posee mucho truco y bueno como sabemos se trata de una réplica sin terminar que utiliza el chasis de otro coche en este caso un lincoln town car y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno alguien alguien puede pagar 25 mil dólares algo así como 23 millones de pesos chilenos por el automóvil que se ve en esta nota noticiosa bueno cada uno tendrá sus argumentos a favor y otros en contra pero como se imagina aquí se imaginan este bugatti veiron limusina no es un bugatti veiron real en realidad se trata de un lincoln town car carrozado como el como el hiper coche francés y bueno hay que recordar que este lincoln es bastante cotizado para hacer transformaciones con de este tipo de esta clase aparte la imagen superior es una recreación de cómo quedaría este proyecto y bueno era el el actual estado de este coche se aleja bastante aquel concepto y bueno según se supo el dueño adquirió este town car año mil uno por tan sólo nueve mil dólares algo así como siete millones de pesos chilenos y bueno pese a que el nivel pese a que la sección exterior está relativamente bien lograda se especifica que el nuevo dueño debería pintarlo para darle realmente la forma de un modelo veiron y bueno independientemente que se no sea un automóvil original la calidad del trabajo es correcta porque el diseño exterior se respetó fielmente a cada uno de los trazos y elementos que caracterizan al modelo veiron como su parrilla con forma de herradura sus faros sus retrovisores aunque existe otros que se asemeja se asemejan más bien poco como sus pilotos como sus pilotos como sus luces traseras redondas o la tab o la tapa del del tanque de gasolina y bueno para dar forma a la carro a la carrocería y alargarla se utilizó se usó fibra de vidrio o material ligero y fácilmente moldeable y bueno sus puertas frontales se abren con tipo de tijera y en la parte y en la parte posterior se excede única y exclusivamente por una puerta ubicada por la parte por el por el costado derecho y bueno como sabemos el motor de el el motor de este de este modelo no es el profulsor no es el mismo profulsor tipo w16 que tiene más de mil caballos sino que se contenta con un con un más se conté se contenta más que suficiente con un profulsor americano tipo v8 de la vieja escuela y bueno el dueño afirma el propietario afirma que ya invirtió 25 mil dólares dólares en este proyecto y que el precio de venta nos cubre cada uno de los gastos extra que tuvo y bueno no es la primera vez que se ve una interpretación tan loca del modelo veiron ni tampoco será la última y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao